Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón Ay, cuando nos llama la pasión, ya nos la llamo frente a frente Para amarnos locamente y entregar no siempre se pasa el amor Ay, amor, quédate por dentro, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, aquí está tu rosa linda que solo quiero en tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso a beso, piel a piel, me enamoras suavemente, me enamoras lentamente Desatando los secretos de placer Solo tú sabes muy bien, embriagarme de locura Me seduces, me torturas con el roce de tus labios como un piel Sobre tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el campo ya no existe jugo en ti Me siento más feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay, amor, quédate por dentro, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, aquí está tu rosa linda que solo quiero en tus besos Ay, amor, que me estoy muriendo, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Es la locura que me torturas, porque te llevo muy dentro Ay, amor, ay, amor, es esta tu rosa linda que solo quiero en tus besos El amor me ha dado una razón, es para entregarte el corazón y te dedicar Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños, para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo, de por tus besos me estoy muriendo Ay, amor, ay, amor, es esta tu rosa linda que solo quiero en tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda Rosa linda, ay, amor, amor